La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente Conocimos el caso de una mujer que requiere con urgencia el cambio de la batería de su marcapasos, pero la EPS le niega el procedimiento. Y en deportes debutarán en el Clásico. Héctor Cárdenas y Jorge Pautazo tendrán su debut en el Banco del Deportivo Cali el domingo en el Clásico Antiamérica. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.